Un saludo muy especial para todas las personas que ven Brumas Casa Audiovisual. Quiero contarles que el pasado 23 de diciembre se realizó la inauguración de la tienda de Aguadas, la tienda de todos. Este es un proyecto con el cual la Administración Municipal busca preservar la tradición de la tejeduría en Palma de Iraka, de poder darle una mejor calidad de vida a todas las artesanas y también a todos quienes hacen parte de la cadena productiva del sombrero agadeño. Su principal objetivo es contribuir con el relevo generacional, poder brindar ese espacio para toda la comunidad agadeño para que este tejido que nos ha representado también a nivel nacional e internacional no desaparezca. Estamos ubicados al lado del punto de atención al turista, esperamos que nos visiten, es una tienda por y para las artesanas. Tenemos las puertas abiertas a todo el público a partir de las 10 de la mañana. Los invitamos a todos también para que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como La Tienda de Aguadas y también a través de la línea de WhatsApp 310-325-5203, donde ustedes podrán conocer todos los productos que tenemos en nuestra tienda para ofrecerles a todos ustedes y sus respectivos precios. Bueno, ustedes en la tienda de Aguadas podrán conocer todo el proceso del sombrero agadeño desde su tejido en rama hasta su terminado, pasando por una prensa y por una máquina plana. Van a encontrar diferentes calidades de sombrero. La idea es que ustedes nos apoyen, que puedan apoyar a nuestras artesanas, que son las principales artistas, porque realmente es un arte muy bonito el que ellas realizan con sus manos. Entonces esperamos que nos acompañen por acá, como les decía, bienvenidos. Vamos a estar atendiéndolos todos los días para que se animen y puedan venir acá a La Tienda de Aguadas, La Tienda de Todos.